Bueno, este es un video y les voy a mostrar un recorrido general de distintos programas de formación virtual del SENA para que ustedes vean cómo es. Listo, entonces voy a ingresar en www.senavirtual.edu.co, también pueden accederlo ingresando en territoriosena.territorio.la También aparece esta página, yo en el otro puse senavirtual.edu.co y me salió acá, miren acá las evidencias, y se pasa automáticamente para la otra. Listo, cierro esto, me sale exactamente lo mismo, pero no voy a ingresar por acá, sino por la otra. Lejimos solamente en una, luego le damos aquí en ingresar a cursos, luego acá ponemos usuario y contraseño, aquí voy a usar los de un amigo que me prestó su dato de usuario. Bajamos un poquito y acá tenemos los enlaces de tres cursos diferentes. Si por ejemplo voy a ingresar a este primerito, pues le doy clic aquí en el enlace, está el de modulación del sistema de radio digital, le doy clic allí. Y nos encontramos acá primero con los anuncios, todo esto es información que uno sí o sí tiene que leer, porque ahí hay información importantísima para el desarrollo del programa de formación virtual. Listo, entonces son los anuncios, los participantes, aquí es como para saber quiénes son los aprendices. Vamos a buscarle pronto a algún amigo que esté tomando el curso y hacer las tareas juntos, pero no significa que puedan presentar la misma tarea. Que ha pasado, que en ocasión la gente presente la misma tarea, se llama una mala calificación. Tiene información, no hay mucho contenido del curso antes, donde estaba como lo central. Ya vamos para allá, por ahora venimos aquí a foros. Y miren que aquí aparece, foro temático, foro social, foro de dudas, listo. Y hasta el momento la profe, ah no, sí, aquí ya liberó un foro temático que es este de acá. Estos foros temáticos son foros calificables, pero aquí me doy cuenta que nadie ha participado aún. ¿Por qué? La razón es que aquí dice respuestas, cero. Si yo quisiera, hay respuestas a ver qué parece. Pero entonces miren que la profe aún no ha puesto como un planteamiento inicial de foro. Puso aquí esto, posiblemente porque en una de las guías de aprendizaje se dice cómo se debe participar en este foro temático. Normalmente le dicen a uno, o le hacen el planteamiento completo de qué debe decir uno ahí. Cómo participa en el foro, entonces uno escribe acá un texto directamente y le da clic en responder. Yo no lo voy a hacer porque, o escribamos, va a ver qué sucede ahorita cuando veamos las evidencias. Voy a escribir ahí, esta es una prueba para saber cómo se participa en los foros, listo. Ustedes no lo hagan así como lo estoy haciendo yo, yo lo estoy haciendo porque más adelante voy a cancelar este curso. Entonces me puedo dar ese lujo de enviar evidencias de ensayo. Entonces le doy clic en responder, me dice que se debe dar la publicación. También en ocasiones les llega un correo electrónico indicando que ya quedó enviado. Listo, voy a volver aquí al botón de foros que está a este lado. Entonces miren, el foro temático es un foro calificable, es una actividad calificable que está en la guía de aprendizaje. El foro social es para que ustedes se presenten y el foro de dudas es para plantearle dudas al tutor, relacionados con la plataforma o con dudas del curso. Miren que por ejemplo en el foro social ya hay gente que ha respondido, respuestas 10. Le doy clic ahí. Aquí sí está el planteamiento de la tutora. Listo, yo lo que haría aquí es darle clic en responder para dar mi saludo. Por ejemplo, hola compañeros, espero estén muy bien. Y le doy en responder. Se debe dar la publicación. Y aquí ya vemos que quedó mi publicación. Si yo quisiera, por ejemplo, le doy en un comentario. Si yo toco una de las participaciones, le doy en comentarios. Aquí podría responder algo también yo. Listo. Esas son como opciones también que tenemos. Ok, quedaría más como una respuesta a la tutora, pero bueno. Es más o menos como el acercamiento a cómo debe ser esa parte de la dinámica en los foros. Y el tutor tiene como 24 o 48 horas para responder. No hay sesiones en línea. Normalmente por acá aparecen como unos enlaces donde uno puede acceder ya sea a la próxima sesión en línea o a la grabación de las mismas. Miremos a ver si le damos aquí en la agenda. Si aparece. No aparece todavía. De pronto, ahorita tengo otros cursos que les voy a mostrar. Tal vez se aparezcan. Aquí en calificación les haré a uno lo que uno va obteniendo de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Ya, uno le da clic aquí en el más. Y ahí aparecen como los resultados de aprendizaje. Esto aquí está un poquito desordenado. Lo principal es que ustedes identifiquen las actividades que van presentando y que aquí les aparezca una. ¿Sí? Igual aquí no aparece nada porque no he enviado actividades todavía. Aquí estoy abriendo todos los resultados de aprendizaje. Recordemos que los resultados de aprendizaje es como lo que se denominaba un logro. Entonces la idea es que uno pruebe todos los resultados de aprendizaje. Aquí como vemos esto está organizado de tal manera que estas actividades no están vinculadas dentro de los resultados de aprendizaje. Son maneras distintas de configurarlo. Básicamente acá yo lo que miraría, miren que si uno le da en el más o en el menos, se abre como el submenú. Cuando le doy en actividades complementarias me aparecen todas las actividades del curso. Ahí las tenemos listo. Yo como movimiento acá porque apruebo el curso, porque tengo A en todas estas columnas de acá. ¿Bien? Listo. Entonces ahí ya vimos la parte de calificaciones. Portapolio de evidencias también es bueno hacerlo porque miren que aquí hasta el momento hay habilitadas tres actividades. Entonces miren que dice, hay que hacer una presentación de Prezi, ondas electromagnéticas, hay que hacer un ensayo y hay que hacer el taller. Por acá no se envían, esto es por acá solamente para ver qué hay que hacer o qué tengo pendiente por presentar. ¿Bien? Y esa es la portafolio de evidencias. Vamos a evaluaciones a ver qué nos aparece. Aquí está una evaluación que hay que presentar. Prueba de conocimiento, tasa de orbit y ruido en el sistema de comunicaciones. Yo voy a decirle aquí en ver evaluación. No lo voy a responder como seriamente, como quien dice pues. Voy a poner ahí respuestas aleatorias para que ustedes vean porque estas evaluaciones generalmente tienen calificación automática. He contestado 5 de 5, desea enviar la evaluación, aceptar. Entonces me dice que me saqué 40 puntos. Creo que la perdí, uno lo gana como de 70 puntos para arriba. Listo. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se va uno acá? Vamos a ver qué sucede. Muy bien, no hay manera de regresar, pero les voy a mostrar aquí un pequeño truco. Le da clic aquí en este icono y vuelve a esta pantallazo inicial, modulación en sistemas. En teoría ya me debería aparecer la calificación de este examen que lo perdí. Al darle clic en... Bien, aquí me sale la evaluación, me saqué una D. La D significa como desaprobado o perdido. La A significa aprobado. Estas son como las dos calificaciones principales del SENA. ¿Listo? Bueno. Ahí ya vemos evaluaciones, sesiones en línea. Vamos ahorita a Portofolio de Evidencias. ¿What? Es contenido del curso, perdón. Portofolio de Evidencias es donde uno puede ver las actividades planteadas para la semana. Permítame, yo miro otra cosa. ¿Qué no es? Me tengo que devolver. Se ve que es como casi que otra página lo que se carga ahí. Acá en... Portofolio de Evidencias. Vean que apenas tenemos las tres actividades. Aquí. En Evidencias. Vean que aquí también aparecen solamente las tres actividades. Está sin calificación. Y ya vamos a hacer un ensayo como de enviar una actividad a ver qué sucede. Lo que quería mirar era... Aquí en Portofolio de Evidencias. A veces le deja uno, le aparece uno por acá como un enlace para enviar por ahí la actividad directamente. Pero en esta oportunidad este curso no está configurado para hacerlo así. Entonces vamos a contenido del curso. Le damos clic en Proyecto. Y miren que me carga ya hasta las actividades de la semana 3. Aquí tenemos acá. Información del programa. Presentación del programa. Seguramente está ahí el diseño curricular. No está además abrirlo. Miren que aquí cuando paso la mano por acá, se cambia a una manito. Perdón, cuando paso el clic en el mouse por acá, cambia una manito. Y se me abre el pdf en una pestaña nueva. Ahí tenemos información general de este programa de formación virtual. ¿Listos? Si quiero ver la parte multimedia lo hago por acá. Aquí está el diseño curricular. Reglas de comportamiento que no está además leerlas. Reglas del reglamento del aprendiz. El cronograma del curso está acá. Miren que le doy clic ahí como en la carpetica. Y luego en el enlace del cronograma. Me dice que le doy clic aquí para ver el cronograma. Es muy importante leer. Porque ahí mismo aparece todo como muy detalladito. Ahí están las fechas. Actividades iniciales que son como sondeos previos. Actualización de datos en Sofía Plus. Que se recomienda hacerlo cada vez que se inician los cursos. Foro social. Que es otro tipo de foro. No entré en el foro social ahorita. Ah, no, sí. Es el que nos presentamos ahora. Y son de los saberes previos. Aquí está actividad 1. Guía para guía. Actividad de aprendizaje 1. Entonces, ¿cómo reviso la guía aprendizaje? Bueno, aquí es una guía aprendizaje. Es el documento maestro donde se plantean los talleres. O actividades a realizar semana a semana. Como la manera para verlos. Dando clic aquí donde está el PDF. Clic aquí para acceder a la versión PDF. Algunos cursos traen una versión multimedia también. Yo soy más amigo de usar la versión PDF. Aquí está toda la información. Por acá bajamos, bajamos, bajamos. Ustedes ya con más calma ven toda la guía aprendizaje. Aquí está inclusive planteada la actividad a realizar con Prezi. Que es una presentación. Prezi es una herramienta en línea más bien para hacer presentaciones de una manera un poco diferente. Material de información. Se supone que es el que uno debe leer antes de hacer la actividad. Nuevamente acá está la versión multimedia y la versión PDF. La versión PDF aquí la tenemos. Yo me debo leer todo esto. Y aquí está. Igual les menciono cómo guarda el documento. Le damos clic derecho a ese PDF. Guardar cómo. Definimos un lugar en el computador. Les recomiendo también que guarden todo ese material de estudio. Listo. Volvemos aquí al curso. Van las actividades. Dice acá que tenemos que enviar la presentación de Prezi. Le doy clic ahí. Luego le doy clic acá. Y algo importante es que lo que se debe presentar como actividades es lo que aparece aquí en esta carpeta que se llama actividades. Ahí nos aparece como desglosado lo que se debe hacer. Podría deducirnos acá que las actividades de la semana es enviar la presentación de Prezi. Y enviar o participar más bien en el blog de qué son las señales analógicas. Aquí me entregan los pasos. Entonces uno dice que le doy clic en ver blog. Ubicar el blog a participar. Vamos a ver primero esto de presentación de Prezi. Andas electromagnéticas, por ejemplo. Pago un poquito. Voy a enviar la presentación de Prezi planteada. Entonces miren. Ahí está el planteamiento. Me dicen que para enviarlo le doy clic en ver evidencia. Se me abre una pestaña nueva. Está cargando. Entonces dice sube tu respuesta. Y aquí tengo tres opciones. Una es escribir el texto. Por ejemplo, puedo usar Profit. Si yo tuviera que argumentar algo, lo escribiría acá. Yo acá también podría pegar una imagen dando clic ahí. Luego doy clic en cargar. Luego seleccionar el archivo. Luego elegir una imagen cualquiera. Esta por ejemplo. Luego le digo enviar al servidor. Nunca se les olvide ese paso. Bajo un poquito. Clic en aceptar. Si fuera adjuntar un archivo le doy clic acá. Digamos que es esto. Ahí me queda adjuntado. O si fuera incluir un vínculo. Un enlace. Por ejemplo, para ver la presentación de Prezi. Le digo adjuntar un vínculo. Y aquí escribo el enlace. Lo copio y lo pego. Voy a poner ahí cualquier cosa. No me preocupa porque voy a cancelar este curso. Van a cancelar este curso más bien. Entonces ahí está el vínculo. Adjunté un archivo. Puse una imagen. Puse texto. Estas son como las posibilidades principales al momento de enviar una actividad. Le digo contestar. Y aceptar. Y nuevamente aceptar. Listo. Ya me quedó enviada la actividad. Yo le quedaría pendiente de que la tutora me califica de esta actividad. Vuelvo aquí a Territorium. El otro tipo de actividad es el Blog. Y aquí me dicen en el Blog. ¿Qué pasó aquí con el Blog? Blog le damos nuevamente. Parece que se me bloqueó Territorium. Muy bien. Voy a actualizar acá. Me actualizo. Proyecto. Sobre actividad 1. Voy a actividades. Bajo. Blog. Luego me dicen acá. Le doy clic en ver Blog. Y ubico el Blog donde debo participar. Ver Blog. Igual por aquí a la izquierda también estaba el enlacecito de Blogs. Entonces vemos que por ahí me cargaba también. Entonces me dice acá. Que son las señales digitales. Le doy clic aquí en compartir. Las he copiado al producto de papeles. No sé qué pasó ahí. Le doy clic acá más bien. Y aquí ya me aparece. Entonces miren que es una interfaz muy parecida a la de los foros. Yo aquí ya simplemente empiezo a escribir dando respuesta a la pregunta. En lo personal yo preferiría como tutor usar aquí foros más bien. En lugar de la opción de Blog. Porque a veces es un poco confuso. ¿Listo? Bueno. Pues vamos acá. Esto es como el central. Como el contenido de. ¿Cómo es que se llama esta carpeta? Contenido del curso. Entonces aquí está también actividad 2. Material de formación característica de los sistemas. Lo mismo. Uno puede descargar el pdf o ver el multimedia. Lo importante es miren aquí donde dice actividades. Que es donde dice lo que uno debe hacer. Entonces miren que aquí en actividades está. Participando en el foro. Que es donde enviamos información ahí genérica. Cuando estábamos arrancando el foro temático. Hay que hacer un ensayo relacionado con técnicas de modulación. Fsk, ASK y PSK. Es decir, relacionadas con modulación en frecuencia. En amplitud y de fase. ¿Listo? Aquí está el planteamiento. Para enviar lo que hago le hago clic en ver evidencia. Por ejemplo, aquí yo como es un ensayo. Yo adjuntaría el documento en el cual desarrollé el ensayo. Y para hacer el ensayo claramente y evidentemente. Hay que leer la guía de aprendizaje y leer el material de estudio. Listo. Entonces aquí escribe la evidencia. Hola profe. Aquí vamos. Y aquí le digo. Al montar archivo. Selecciono el documento donde lo hice. Puede ser un PDF. Puede ser un Word. Puede ser cualquiera. Y le damos clic aquí en contestar. Pero no lo voy a hacer. Porque como les dije. Le podría poner trabajo adicional a la profe. Y pues este curso va a ser cancelado prontamente. Listo. Actividad 3. Aquí lo mismo. Vamos a carpeta actividades. Hay una prueba de conocimiento que es la evaluación que hice ahorita. Y un taller también que se debe presentar. El taller se envía de la misma manera como le guste que se envíe el ensayo. Sesiones en línea. Ingreso a conferencias web. Conferencias web. Ondas Unidad 1. Y miren que aquí aparece el enlace para conectarse a la sesión. Si le doy clic ahí. Se me abre una pestañita. De Meet. Para conectarme a la sesión. Dame un clic derecho. Abrir en una nueva pestaña. Y se me abre la sesión. Pero no voy a poder acceder. Porque esa sesión ya sucedió. La profe no me va a dar acceso a esta. Listo. También es una dinámica parecida a lo que sucede con las videollamadas que no está teniendo ahorita. Por Meet. A través de Gmail. Cierro acá. Vuelvo acá. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, miren que está la carpetita también de las grabaciones. Le doy clic acá. Bajo un poco. La grabación miren que quedó guardada en el Google Drive de la tutora. Lo abro en una pestaña nueva. Y ahí está la grabación de la sesión. Le doy clic aquí en Play. Y empieza. Listo. Que estas son las sesiones que hacen los tutores. Para resolver dudas. Para presentar cómo se maneja la plataforma. Si no pueden conectarse. La idea es que vean las grabaciones. Muy bien. Esto es lo que nos vamos a enviar. Ya estuvieron las grabaciones. La biblioteca cena también. Hay unos recursos buenísimos. Hay unos recursos buenísimos. Y uno puede acceder a esto gratuitamente. Hay revistas indexadas de muy buena calidad. Aquí está. Estimado aprendiz. Clic aquí para acceder. Le doy una pestaña nueva. Y mi recomendación es que si de pronto están ustedes investigando también. En algunos temas. Aprovechen estos recursos. Porque de verdad que están muy, muy, muy buenos. Entonces ya se me olvidó cómo es que accede aquí. Ah, aquí está el catálogo bibliográfico. Aquí está el catálogo bibliográfico. Y uno encuentra fuentes muy buenas. Solo que ya se me olvidó hasta cómo se usa esto. Búsqueda avanzada. Es que hay una opción en la que uno puede ver. Todas las revistas que tienen. Pero bueno. De eso hablaremos otro día para mostrarles cómo se usa. Exacto en bases de datos, perdón. Y aquí están todas las revistas y bases de datos con las cuales el SENA tiene alianzas. Entonces ahí pueden encontrar artículos científicos buenísimos. ¿Sí? Una de las dos principales son esta Science Direct y Scopus que estaba ahí al ladito. Que tienen mucha información en temas de investigación. ProQuest. Inclusive hay esta planeta que también hay que aprovecharlo. Porque todo esto es como libros que uno puede acceder gratuitamente sin tener que ir a una biblioteca. Y pues hay que aprovecharlo ciertamente. Pero ahí también hay como unas revistas de cultura en general. Bueno. Pero dejémoslo hasta ahí con la biblioteca. Tutoriales. Por si quieren aprender más de cómo se maneja la plataforma Traditorium. Pero creo que con estos videos que les estoy haciendo es más que suficiente. Software para el curso. Generalmente los cursos no exigen como software muy especializados. Muy poquitos lo hacen. Eso de telecomunicaciones en ocasiones le piden a uno instalar software como Packet Tracer. Listo. Entonces ahí ya vimos completamente de lo que se trata este curso. Cómo se envían las actividades. Y para terminar quiero mostrarles lo que sucede aquí en Evidencias. Saben que va a haber un video larguísimo con esto. Les vamos a ver hasta cómo voy a cancelar este curso. Bueno. Aquí me devolvió. Venimos acá a Modulación. Luego venimos aquí a Evidencias. Ahí está cargando. Bueno. Aquí al parecer no me está mostrando lo que envié. Vamos aquí a Portfolio de Evidencias. Generalmente le avisamos a lo que sí lo envié. Miren que este fue el ensayis que hicimos del documento de Prezi. Miren que ya parece como si tuviera más puntos. Si le doy clic allí. Se me debería cargar algo gustándome la evidencia que envié. Ahí ya se cargó. Miren la imagen que puse. El PDF. Pero el enlace no lo veo. Recuerden que pusimos el www.com. Bueno. Entonces ya vemos que los enlaces como que no cargan muy bien. Ya lo saben. Si van a poner un enlace mejor lo ponemos en el texto. Donde dije hola profe. Listo. Bueno. Y miremos por último esta parte de calificaciones. ¿Se acuerdan que las actividades me salían acá? Y pues aquí me sale este de desaprobado. Y la que enviamos fue esta de precio. Le doy clic en la flechita. Le digo ver el detalle. Actividades por calificar. Ya me reconoció que tengo el envío. Y si por ejemplo lo hago una que no haya hecho. Bueno. Aquí en el foro temático ya participé. Vamos a ver que aparece por calificar. Ahí está. Porque ya participé. Y veamos este ensayo. A ver que sale. Porque efectivamente no lo enviaban. También dice que no hay actividades disponibles. Listo. Esto por acá. Ahora quiero mostrarles. Qué puede pasar si uno está viendo diferentes cursos. Para que miren que la estructura es muy parecida. Casi idéntica. Con diferentes tutores. Como les decía. Aquí está todo el tema de anuncios. Información de interés. Los foros. También es la estructura general de los foros. Aquí hay foro 3. Que es un foro temático. Foro de televisión de Inglaterra también es temático. Y todos estos tres. Hay que participar. Porque son calificables. Porque son foros temáticos. Este es el foro social. Este es el foro de dudas también. Sesiones en línea. Vamos a ver si aquí están configurados. No. Yo creo que están configurados. Ya hacen contenido del curso. En general. Por aquí está portafolio de evidencias. Me salen las evidencias de las actividades. Que están activas. Por aquí están las calificaciones también. Vamos a ver. Aquí me salen actividades complementarias. Yo creo. Ahí están todas las actividades. Si le doy clic en estos. No me encarga nada. Listo. Vamos a contenido del curso. Vamos aquí a proyecto. Y miren que la estructura es la misma. Porque esto hace parte de un estándar. Que se le exige a los tutores virtuales de diseño curricular. Escripción del programa de formación. La realidad del programa. Aquí está el cronograma. Actividades iniciales donde está el foro social. Evaluación de inducción. Ahí son debo iniciar en ocasiones también. Aquí están las tres carpetas de las semanas. Aquí dice. Guía aprendizaje. Material de formación. Aquí tenemos. Actividad interactiva. Actividad 1. Y el foro. Los tres serían los calificables. Si le doy clic acá. Me aparece actividad interactiva. Bueno. Una actividad interactiva es una actividad que queda calificada en línea. Pero. Miren que aquí en este caso. Si yo hago la actividad interactiva. Tengo que tomar un pantallazo al final. Para enviárselo al tutorial. Y el tutorial puede indicar uno por donde le debe enviar ese pantallazo precisamente. Listo. Por ejemplo. Si le doy clic acá. Me dice que funciona con flash. Le doy clic ahí. Luego le digo permitir. Y se va a cargar aquí un contenido. Lo que hago es interactuar. En este caso uno debe ir arrastrando esto hacia acá. Bueno. Uno arrastra todo esto. Toma el pantallazo. Y luego se le debe enviar al tutor. Y esta es la actividad de historia de la televisión. O sea que yo tomaría ese pantallazo. Lo guardo en un. Bueno. Tomamos aquí un pantallazo usando la tecla ImproPant. Petsiz. Imprimir pantalla. Lo pego en un Paint. Lo guardo. Lo poner en el escritorio. Voy a ponerle aquí. Test. Guardar. Cierro esto. Esto ya lo puedo cerrar. Listo. Luego dice acá. Activado mi historia de la televisión. Aquí es donde debo pegar. Ese archivo. Del cual tomo el pantallazo. Creo. Estoy aquí como suponiendo. Porque no leí bien de lo que se trataba. Pedí en ver evidencia. Espero que cargue. Luego lo que haría acá es decirle. Adjuntar. Bueno. Agregar imagen. Que lo hago de acá. Le doy encargar. Seleccionar el archivo. Creo que esto ya lo hicimos previamente. Digamos que esta fuera la imagen. Enviar al servidor. Bajo aquí un poquito. Aceptar. Y aquí le haría contestar. Pero no lo voy a enviar. Listo. Y así. Aquí ya tenemos todo esto. Biblioteca. Bueno. Todo esto ya lo vimos. Más o menos de lo que se trata. Y esto es principalmente. Lo que les quería mostrar. De cómo explorar. Los programas de formación. Del Sena. Todos están dados con una misma estructura. Espero les sea muy útil. Este video sobre todo. Para los que están. Principiantes. En este mundo de la formación virtual. Con el Sena. Con territorio. Espero les sea muy útil. Le dan me gusta al video. Se suscriben al canal. Y comparten este video. Con personas que ustedes crean. Que les podría ser útil. Hasta la próxima. Y me falta hacer una cosa. Perdón. Vamos a ingresar aquí. En Sena. Sofía. Plus. Del. Co. Lo que vamos a ver. Es que vamos. Vamos a salirnos de un curso. También a cada una vez. Es el de modulación en sistemas. Listo. Espero que esto no vaya a pedir. Cambio de contraseña. Porque. Bueno. Estamos aquí en Sofía Plus. Le damos en ingresar. Luego aquí elegimos. El usuario y contraseña. Para acceder. Ingresar. Luego aquí le decimos. Elegimos la opción de aprendiz. Luego vamos aquí. A ejecución de la formación. Luego vamos a complementaria virtual. Perdón. Vamos a desarrollo de ruta de aprendizaje. Luego gestión de novedades. Luego adicionar novedad. Debo elegir ficha de caracterización. Que creo que es. El de modulación en sistemas. De radio digital. Lo seleccionamos. Le decimos detalle. Luego le damos aquí en seleccionar. Retiro voluntario. Luego aquí en seleccionar. La recomendación es que usemos esta opción. Y le damos en guardar. Esa es opción. Porque esa nos da sanción. No nos sancionan. Para elegir esa opción. Y ya se creó la novedad exitosamente. En menos de 12 horas. Ya tendría que estar. Ya no me aparecería más el curso. Dentro de mis cursos activos. O sea los que aparecen acá. O sea que este desaparecería. Listo. Y ahora sí. Este es todo el tutorial. De cómo es la dinámica. Con los cursos virtuales de escena. A través de Territorium. Espero les sea muy útil. En estos meses finales del 2020. Y esperemos a ver si en el 2021. También es con Territorium. O si les hago nuevos videos. Hasta la próxima. Y chao.